Hola, ¿cómo nos va? Bien, este video es corto, en este momento son las 6 y 40, ¿bien? Estoy preparando para esta noche, vamos a hacer un stream a las partidas de día y noche, en que vamos a ver de estos PDF que tengo en mi carpeta, que son los ensambles, ¿bien? Que me falta alguien enseñe, ¿bien? En este caso vamos a hablar de los otros ensambles que vamos a ver. Un ensamble muy económico, para jugar con demoladores, y un ensamble un poco más grande, que serían 20.000 y 24.000 pesos, más o menos, un ensamble mejor a 1080p, y con la diferencia entre el 20 y el 24 es, vamos a poner una opción completa con un monitor, ¿bien? Bien, esto sería a partir de las 10 de la noche, de día de hoy, y el detalle es que ya hice un stream hoy de tarde, pero nomás fijé en la configuración de la transmisión, que está como no listado, entonces a nadie le llegó, a nadie le avisaron, y tampoco lo hice tan en apuro que ni siquiera avisé en Facebook ni nada, ¿bien? Así que, la transmisión va a ser esta noche, a partir de las 10 de la noche, y vamos a hablar de ensambles, ¿bien? Después, obviamente, si hay preguntas sobre el directo, supuestamente que vamos a hacer ayer, que era de cuello botella, vamos a contestar, vamos a responder algunos comentarios también, que tenemos por ahí, entonces, ya saben, mis transmisiones suelen ser así, y tomo un eje, algo como un eje central, pero después me divago para dos lados también, ¿bien? Y esto sería todo, ahora sí, nos vemos en la próxima.